Vamos a ingresar a los hechos. Hace instantes, una persona de la tercera edad perdió la vida en el cuarto anillo de la avenida San Aurelio. Hoy al promediar las 10 de la mañana, una persona de la tercera edad, aparentemente en situación de calle, atropiada por un camión cisterna, cuando intentaba cruzar la avenida del cuarto anillo, zona San Aurelio. Estaban así en rojo, parado todo, y el señor estaba cruzando la carretera, cruzando, y ya era hora de avanzar los camiones. Cuando estaba terminando de cruzar el señor, el camión avanzó, avanzó y lo empujó y cayó el hombre. Yo justamente estaba mirando allá. El mayor Edwin Pavón señala que el conductor será trasladado a las dependencias de tránsito para ser sometido a una prueba de alcotéis. En este momento vamos a trasladar al conductor a dependencias de tránsito para pasarlo al ministerio público y verificar si está o no bajo influencia alcohólica y vamos a empezar las investigaciones.